Derecha 4 Para izquierda por Loma Para izquierda 4 80, ojo derecha 2 60 Derecha 6 80 Loma centro a fondo Izquierda 6 Derecha 5, no atajes Izquierda 6, 80 Loma a fondo para Derecha 4, para ojo a izquierda Gran salto Loma Para izquierda 4, larga, se cierra tarde Loma Ojo derecha 4, se cierra por puente 60 A la izquierda por Loma para Derecha 3 Izquierda 3 Para izquierda 3 más Derecha 4 A la derecha por Loma Ojo izquierda 4, muy larga, se abre por Loma Adentro Derecha 4 80 Gran salto Loma Para izquierda 4 Derecha 3 Izquierda 3 más 80 Derecha 6 más Para ojo derecha 3, se cierra Izquierda 3 60 Izquierda 5 Derecha 4, muy larga, dentro Se cierra por Loma Loma Para Loma Izquierda 4 A derecha 4 A izquierda 3, se cierra muy larga, dentro 80 Loma Loma Centro A la izquierda 4 Loma Centro Ojo derecha 3, se cierra falto A la izquierda 60 Derecha 5 80 Derecha 6 80 Ojo por puente estrecho Izquierda 5, dentro Izquierda 5, dentro Para derecha 6 80 Meta